¿Qué es el deporte de Nucon? Estamos acá para invitarlos a nuestro segundo torneo nacional de Nucon de la ciudad de San Rafael El Nucon es un deporte adaptado al adulto mayor que se juega a pelota tomada, muy similar a lo que es el vole y este año tenemos la participación de 38 equipos en dos categorías, más 60 y más 50 Comenzamos con el torneo lo que es el día viernes con el acto de apertura a las 20.30 lo cual están todos invitados Luego el día sábado seguimos con las competencias de las 8.30 de la mañana hasta las 22 horas aproximadamente en el polideportivo número 2 Día domingo también a las 8.30 de la mañana comenzamos con lo que son las competencias finalizamos a las 21 con semifinales, finales y 21.30 tenemos la cena de entrega de premios en el CIU de San Rafael Están todos invitados Más que nada el acto de apertura que es algo muy lindo ver a los adultos mayores participando de esta actividad Vienen equipos de todo el país, de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, de Río Negro, San Juan, San Luis, Neuquén equipos locales, seis equipos locales de San Rafael Este torneo no lo organiza solamente Dirección de Deporte sino dos equipos de adultos mayores de acá de San Rafael que pertenecen al poli número 2 que también están en todo lo que es la organización del torneo El torneo se realiza en las instalaciones del polideportivo número 2 todas las actividades en el polideportivo número 2 Los días son, día viernes comenzamos 20.30, acta apertura sábado desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas aproximadamente competencia deportiva día domingo desde las 8 horas también competencia deportiva y 21.30 cena de entrega de premiación en el CIU